Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Humberto Payares León, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente me encuentro estudiando la maestría en Ingeniería Petrolera en la Universidad Olmeca, tengo 7 años de experiencia en el diseño de perforación de pozos petroleros y a continuación les voy a presentar una estrategia de ingeniería para mejorar la eficiencia de perforación de pozos petroleros mediante un modelo estadístico de protección de atrapamientos de sartas de perforación. Con los costos actuales de los servicios de perforación que oscilan para un pozo a nivel del terciario de entre 2.000 a 3.000 metros de profundidad de entre 3.5 a 4 millones de dólares y un pozo a nivel meso suelto de entre 5.000 a 7.000 metros de profundidad de 15.5 a 17 millones de dólares y con un estado que ha ubicado el precio del barril en un promedio de 50 dólares por barril, resulta imperativo minimizar cualquier evento que retrase la base de la perforación de un pozo. La propuesta de implementar es una estrategia de ingeniería de planificación desarrollada a partir de los resultados de la investigación estadística, que brindará a los ingenieros y operadores un recurso que contribuirá a terminar un pozo dentro de los plazos establecidos, apegado al presupuesto y el tiempo programado. El presente estudio es una contribución orientada a enriquecer los modelos utilizados en la planificación para reducir los costos asociados a los NPT, tiempos no productivos, disminuir la incertidumbre, identificar y documentar las fallas de herramientas, optimizar los tiempos y la exactitud para estimar la duración de un proyecto, mejorar la confiabilidad y la integridad operacional de la perforación. Durante varios años, la industria petrolera se ha enfrentado a problemas asociados con atrapamientos de tubería y la pérdida de circulación, siendo el atrapamiento diferencial uno de los inconvenientes con mayor impacto que ha tenido en el costo final del pozo. Típicamente, el NPT representa hasta el 32% de los costos en los eventos de perforación. Algunos de los eventos no planeados llegan a ser tan severos que pueden modificar el programa de perforación. Los problemas de inestabilidad del pozo en operaciones de exploración y perforación cuestan a la industria petrolera más de 100 millones de dólares por mes y en todo el mundo posiblemente tanto como mil millones de dólares anuales. Bueno, de estos mecanismos de pegadura existen tres tipos. En la primera imagen podemos ver lo que es un mecanismo de pegadura por empacatamiento, en donde los recortes se precipitan y generan un empaque al momento de querer sacar la tubería, la cierta perforación hacia la superficie, ya no se puede realizar ahora sí que la extracción de esta tubería, por lo cual se genera una pegadura por empacatamiento. La segunda es por una presión diferencial en la cual nosotros venimos perforando con un gradiente de formación en el cual nos encontramos permeable en la cual se genera una pérdida de circulación, la cual genera la presión diferencial. Y por esta diferencial de presión se realiza la pegadura de la tubería, por la cual ahí se requieren ciertos tratamientos para realizar la pega de esta tubería. Y en el tercer tipo de pegadura es por geometría de pozo, en el cual durante la perforación, en la metida y en la sacada de la tubería, se genera lo que se llama en la industria petrolera ojo de llave. Este ojo de llave es un agujero secundario que se va formando del agujero principal, en el cual es un diámetro menor, en el cual se saca la tubería y se atasca, se genera la pegadura por geometría de pozo. Otro tipo de geometría de pozo es la reducción del agujero, en el cual nosotros tenemos un diámetro perforado y se genera una reducción en la geometría de pozo y al momento de meter la sarta se atrapa. Entonces, este es otro tipo de pegadura por geometría de pozo. De acuerdo, el modelo estadístico de predicción de atrapamientos de sartas de perforación inicia con el análisis de los tiempos no productivos reportados en el pozo de estudio, como se muestra en esta imagen. En esta imagen se discretiza los tiempos enormales, exógenos, equipos y áreas de oportunidad, dando en el área de oportunidad el atrapamiento de sarta. Este pozo llevaba el 53% de tiempos normales y el atrapamiento de sarta derivó en un 6%, que son cinco días en este pozo. Entonces, aquí vemos lo importante o el impacto que tienen estas áreas de oportunidad en la perforación de un pozo. Continuando, en la perforación del pozo en estudio, las condiciones operativas se presentaron de manera normal, como se muestra en la figura, hasta llegar a la profundidad donde se presentó el problema de atrapamiento de sarta de forma inesperada. Las problemáticas de atrapamiento de sarta se presentó en la profundidad de 3902 metros desarrollados, como se muestra en la figura. Del lado izquierdo podemos observar que tenemos el estado mecánico con el inicio de desviación a 1905 metros, y la última TR, que es la de 95 octavos, está a 2361. El fondo perforado se encuentra a 3960 metros, donde se presentó la apaya. En este caso, fue el atrapamiento de la sarta. La operación que se realizó fue con una sarta, en la cual se bombearon los equipos de despegador hacia la formación, para intentar hacer la operación de despegadura de la sarta de perforación, en la cual se tuvo que homogenizar la columna de 146, trabajar la sarta e intentar despegarla. Y, en este caso, no se despegó al primer intento, por el cual se tuvo que bombear de nuevo otro bache, para poder hacer la operación de despegadura de la sarta de perforación. Posteriormente, el programa es colocar un TxC, meter y cementar un liner de 7 pulgadas. La sarta utilizada en la etapa de 8 y media fue una sarta simulada, como se muestra en la siguiente imagen. Con una barrena de 8 y media, con un doble caja estabilizado de 6 ¾ por 8 ¾. Posteriormente, un drill-coller normal de acero espiral de 6 y media. Un estabilizador de 6.75 pulgadas por 8 ¾. Seis drill-coller normales de acero espiral de 6 y media. Posteriormente, nueve tramos de Tp de Hw 5 pulgadas de 50 libras-pie. Un martillo hidráulico de 6 y media. Tp de Hw de 5 pulgadas de 50 libras-pie. Y finalmente, la tubería de perforación de 5 pulgadas S-135 de 19 libras-pie. El modelo estadístico simuló el pozo en estudio, con la información de la columna litológica y los registros de resistividad, simulando el movimiento de la sarta y la problemática de atrapamiento de la sarta dividido en los siguientes rubros, como se muestra en la figura, empaquetamiento o puenteo, presión diferencial o geometría del agujero. Los resultados de la investigación incluyen que el análisis estadístico determinó que fue el mecanismo de pegadura por presión diferencial en función de las condiciones reales del pozo, dando como resultado una estrategia eficaz para intervenir con las aporaciones adecuadas para despegar la tubería atrapada, con la que se contribuye a la disminución de los tiempos no productivos asociados a esta problemática de atrapamiento de sarta. Como se puede observar en la imagen, con las preguntas operativas y una ponderación se llevó al resultado total de que el mecanismo predominante que se encuentra en este caso fue por presión diferencial. Los resultados demuestran las necesidades de realizar una estrategia para minimizar los tiempos no productivos. Es indispensable que se desarrolle un modelo estadístico detallado en el atrapamiento de la sarta donde se involucre con mayor cantidad las variables tanto de pozos de correlación como de simulación para obtener resultados apegados a la realidad de la perforación y de esta manera poder contribuir a la disminución de tiempos que se vean reflejados en los costos. Bueno, todo esto con la finalidad de llevar el programa adecuado. Bueno, con esto concluyo mi tema. Muchas gracias por su atención. Espero que eso sea de su agrado. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales.